Entramos a la casa de Fede Vigevani por la noche y mientras estábamos investigando escuchamos la voz de un niño que nos pidió ayuda desde adentro del túnel. A ver amigos, estamos afuera de la casa de Fede Vigevani y Salva que en el día de hoy me está acompañando no quiere entrar, llegamos a la puerta y le da miedo, ¿qué pasa? Mirá Pato, ¿todo bien gente? Tengo mucho miedo porque está mal meterse en la casa de otra persona pero bueno, si tanto me insistís, vamos a entrar. A ver, a ver, ¿a qué vinimos hasta la casa de Fede? ¿A investigar o no? Investigar un poquito qué está pasando. Ok, en este momento Fede Vigevani no se encuentra en su casa, en este momento Fede se encuentra de viaje así que es una oportunidad muy buena para poder entrar a su casa e investigar. A ver, no nos vamos a robar nada, no vamos a hacer nada ilegal allí dentro así que tranquilo. Salva, ¿viste esto? A ver. Mirá acá. No. Las fotos del disfraz de Alfa, amigos, pegadas afuera de la casa de Fede. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde entramos? Yo diría de no entrar por la puerta principal porque puede sonar alguna alarma. ¿Será que nos podemos trepar por acá? A ver. A ver. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, a ver. Calera. A ver si nos funciona. Intenta subir vos, a ver. Va a intentar subir Salvador. ¡Sí! ¿Entraste? Perfecto, perfecto. Entro. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Salva, muy bien. Amigos, ya estamos adentro de la casa de Fede Vigevani. Ok, bien. Yo tenía miedo de abrir la puerta, tratar de forzar la puerta porque puede sonar alguna alarma. De esta manera nadie nos descubrió. Ok, ¿entramos? ¿Avanzamos? Con cuidado que puede haber algo. Sí, eso es verdad, amigos. Cada vez que Fede se va de viaje, suelen pasar cosas adentro de su casa. Por eso es que vamos a ir con precaución, vamos a caminar tranquilo, no vamos a acelerarnos y vamos a avanzar muy, muy de a poquito. Las luces están todas apagadas. Una vela acá. Esto... Cerrado. ¿Esto estaría de antes? No creo. No dura tanto una vela prendida. Ay, amigos. Yo por las dudas lo dejo así. Eh... Tengo algo que quiero investigar. Se me ocurre una idea. Me gustaría ir a investigar a los baños del fondo. Recordemos que hace muy pocos días una persona intentó romper esa puerta. Entonces, quiero ver si la puerta del baño realmente está tapada en donde está el acceso al laboratorio y donde está el acceso también eh... al hospital, ¿se acuerdan? Vamos a ver. ¿Por acá está todo bien? ¡No! ¡La puerta! ¡La puerta del sótano está abierta! ¡No! No, no, pero Fede siempre la sierra con llave. ¿La puerta del sótano está abierta? Pato, me voy a llamar. Espera, espera, pará. Por acá, por la ventana. O fíjate por ahí. Fíjate por ahí. ¿Por ahí se ve algo? Se ve algo como azul en el piso. Y unas velas, pero apagadas. ¿Velas? Sí, pero apagadas. No, yo veo velas prendidas, eh. Veo fuego. ¿Dónde está? Hay como ladrillos en el piso. ¡No! ¡Entró Salvador! ¡Entró de una! Entré, Pato. Entré. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Hay velas apagadas. También hay unas antorchas ahí prendidas. Sí, es como una especie de ritual, yo creo, esto, eh. Sí, sí, sí. Acá hay algo negro. Y allá se ve... Ok, allí se ve el túnel. Vamos a hacer algo. Aquí no hay nada raro. A ver, acá atrás. ¿Nada? ¿Todo bien? No, no, no. Ya está todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a investigar el fondo. Quiero ver realmente qué hay... Atrás. A ver si la puerta todavía está tapada. Parecería así que sí, ¿no? Sí. Parecería así que sí. Bien. La puerta está tapada. A ver, a este baño... A este baño yo le tengo sospecha. Exactamente. Porque por más que hayan tapado el otro baño... En cualquier momento podrían llegar a entrar. Sí. Y se abre otro túnel. Ok. En este baño está todo bien. Nos arriesgamos a chequear qué hay detrás de esta pared. A ver si está todo bien. Uf. Es muy arriesgado, pero bueno. Vení, avance. Aunque no es nuestra casa, nosotros recordemos eso. No es nuestra cosa, pero bueno. Vamos a hacerlo. No es nuestra casa, pero tranquilo. Lo reparamos rápido. Solamente para revisar que esté todo bien. ¿Por dónde entramos? ¿Por esta pared o por la de afuera? No, para mí por la de afuera. Ok, por la de afuera. Porque ya estaba tapada y se va a dar menos cuenta, Fede. Ok. No es acá, ¿no? Rojo. No. No, más allá de la derecha. Ok, amigos. Vamos a arreglar. Vamos a arreglar que no se note que estamos acá nosotros. ¡No! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No. Ok. A ver. Oh, oh. Esta es la entrada al laboratorio. Laboratorio. Y esta es la entrada al hospital. En donde los chicos se encontraron con Alfa. Claro. Claro, sí, sí. ¿Quién baja? Uf, ¿a cuál bajamos? Eh, no. Yo creo que al laboratorio no hace falta. Yo bajaría al otro lugar. Bueno. Pato. Bajo yo, tranquilo. Ok. Baja primero Salvador. Ay, amigos. A mí me da miedo. Me da miedo estas cosas. Salva. Si nos llega a pasar algo, estamos solos, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Está muy oscuro, Pato. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Acá estoy. Ok. Vamos. Despacio. Esperá, espera, espera. Avancemos un poquito. Si podés poner alguna antorcha por ahí adelante. Ahí voy. Esperá. Antorcha. Vamos a poner alguna antorcha. Miren, amigos. Esta parte está súper, súper oscura. Esa es la escalera. ¿Puiste? No, qué miedo, Pato. Ok. Acá hay un poco de luz. Avancemos, avancemos. Avancemos. Estamos entrando al hospital. Estamos entrando al lugar donde los chicos vieron por última vez a Alfa. Qué miedo, Pato. Y es gigante, ¿eh? Este túnel es muy grande. ¡Entre! A ver. ¡Llegamos! Pato, tengo miedo. No, no, no. Creo que hay que volver, creo que hay que volver, Pato. Silencio, 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 silencio. ¿Qué es eso? Salva, creo que no estamos solos en este lugar, ¿eh? No, no, no. ¿Volvemos? ¿Volvemos? No, Pato, Pato. Pato, Pato. Creo que seguimos acá. Hay que aprovechar. Estoy cansado Ok, ok A ver Por lo menos Por lo menos ya sabemos que Este lugar está tapado Y estando tapado no pueden entrar Pero Sabemos que Alfa sigue estando allí abajo Entonces ¿Ya está? ¡Sí! ¿Es del túnel? ¡Sí, sí, sí, pato! ¿Qué hacemos? Amigos, se acaba de escuchar Un grito Que viene desde acá Guarda, pato, guarda A ver, a ver, a ver Entro Se escucha como algo Pero muy bajito, amigo No llega a distinguir ¿Hola? Salvan, si hay alguien más Pato ¿Hola? No hay nadie Escucha ruido, Pato Escucha ruido Escucha, escucha, escucha ¡Viene el túnel! ¡Es la voz de un niño! ¿Qué hacemos? ¿Ayuda? ¡No tiene alfa! ¿Dijo ayuda? ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, amigos Patitos y patitas Vamos a hacer algo Si todos Ahora mismo Se suscriben a este canal Y dejan un like En este video En el próximo video Junto a Salvador Vamos a entrar al túnel Para ver De qué se trata esto Para encontrarlo Cara a cara Con el niño payaso Y Pato Si Quiero decir algo En el próximo video También Vamos a ir abajo A ver si está alfa de huevos Perfecto ¡Gracias!